Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo utilizar una nueva característica de Voidmeter Banana, la mesa virtual de la cual ya he hecho varios vídeos, pero en principio os dejo aquí arriba, ahí arriba, el vídeo tutorial de entrada, el básico que hice, pero bueno, fijaros en el canal de youtube porque hay más vídeos sobre Voidmeter Banana, mezclándolo con varios tipos de programa y situaciones, bueno pues en este nuevo vídeo os traigo una cosa que os va a permitir automatizar una serie de opciones que tienen la mesa con una botonera estilo la de El Gato que se pueden utilizar con el PC, bueno pues aquí la vamos a generar por software con una aplicación que trae el propio Voidmeter Banana, vamos a verlo. Aquí tenemos Voidmeter Banana que básicamente lo único que tengo puesto es mi micrófono en el canal 1 y el audio del PC en el Virtual Voidmeter Bio. Estoy mandando todo al B2 porque es donde estoy grabando por OBS, es el audio registrado, en vuestro caso es TV2 o no tiene ningún sentido. Todo el resto lo tengo apagado porque no lo estoy utilizando. Bueno, si nos vamos aquí al menú, tenemos aquí la opción de Macro Buttons. Entonces, si nosotros disparamos aquí el Macro Buttons este, nos aparece esta botonera que en principio está en blanco y nosotros podemos pulsar aquí estos botones, ¿ok? ¿Qué nos permiten estos botones? Pues bueno, básicamente si damos botón derecho sobre uno de estos botones, tenemos aquí todo lo que podemos configurar. Podemos configurarlo como un botón Push Button o como un botón de dos estados. Eso es lo primero. Que es un Push Button, quiere decir que actúa lo que yo haga mientras esté pulsando y cuando levante el dedo dejará de funcionar lo que esté lo que esté haciendo. Y de dos posiciones es On-Off. Es como el interruptor de la luz, lo enciendo o lo apago. Y este sería como un botón de un timbre. Pulso y está sonando, levanto y deja de sonar. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, un primer ejemplo que os puedo poner es cuando vosotros queréis tener un botón para mutearos porque vais a toser, ¿no? Entonces, aquí le ponéis el nombre del botón, pues por ejemplo, Tos. Y aquí tenéis para elegir colores, ¿vale? En el manual están los colores, pero bueno, básicamente los podéis usar como queráis. Yo voy a poner el 8 que creo que es rojo. Y aquí en Request Button On, o sea, cuando yo pulso el botón, pues ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Vale? Básicamente esto es como un lenguaje de programación. Yo tengo que decirle quién va a hacer qué. Entonces, el quién, vamos a verlo aquí, tenemos. Esto sería strip 0, strip 1, strip 2, strip 3 y strip 4. O sea, los canales, las tiras, strip, canales, del 0 al 4. Y los buses, bus 0, 1, 2, 3, 4. Con eso, pues ya podemos, de todas maneras, os recomiendo el manual de Boymeter Banana, donde están explicados más cosas, pero con ese mínimo ya podemos hacer algún ejemplo. Por ejemplo, yo le digo que strip 0, voy a toser, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es que mutee. Entonces acabamos siempre en punto y coma. Entonces yo aquí le digo que la strip 0 punto mute, la característica mute de strip 0 va a ser igual a 1. Quiero decir, activo el botón de mute. mute. Y cuando libere el dedo, cuando levante el dedo, pues el mute lo quite. Entonces si le damos aquí OK, tal cual, esto es lo que va a hacer cuando pulso y lo que hago cuando levanto el dedo. Pues veréis cómo el canal se pone mute. Fijaros aquí el indicador, aquí aparece el botón ya puesto, 2, ¿no? Y aquí veis que tenéis el mute. Entonces voy a ir contando para que en un momento dado veáis cómo se mutea el canal. Fijaros bien, cuando yo cambie el botón de color, que es que estoy pulsando, y el mute. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 6, 17, 18, 19 y 20. Veis que cuando pulso el botón se pone en rojo intenso y me activa el mute. Al soltar el botón, pues se quita el mute. Entonces ese sería un botón de pulsar. ¿Otro botón? Bueno, pues por ejemplo, yo puedo poner aquí un botón que si yo estoy metiendo música, lo vamos a meter. Lo estáis escuchando. La música. Entonces ahora vamos a hacer un botón de subir y bajar el volumen para la música, para que en un momento dado no se escuche. Entonces aquí, por ejemplo, pondríamos música on, off. Tenéis aquí una segunda línea para poner texto. El color que queráis, pues yo que sé, el 2. Y es un botón de dos posiciones. Para que no sea como el que hemos hecho antes, el mute, pues lo vamos a hacer un poco más sofisticado. Entonces aquí, ¿qué strip vamos a trabajar? Pues 0, 1, 2, la 3. ¿Vale? Strip 3. Y para que no sea el mute, que ya lo hemos visto, vamos a hacer un fade to. Y aquí lo que hacemos es a menos 60.000. ¿Qué quiere decir esto? Es que movamos el fade, fade to es mover el fader a menos 60, o sea, abajo del todo, en un segundo. O sea, que tarde en bajar un segundo. Para que no lo haga instantáneo, que quedan más feo. Y el otro estado, control V, cuando queremos encender la música, es ponerlo al cero también en mil, en un milisegundo. ¿Vale? En mil milisegundos. Entonces, hemos puesto el botón de dos posiciones, el nombre, el color, pam pam, le damos ok y lo tenemos aquí. Si yo le doy click, se baja a menos 60. Si le doy click, se baja a 0. Menos 60, 0. Es así de fácil. Si queréis, lo podéis incluso cambiar. Lo podemos poner aquí, así, para que quede un poco más lógico. Ahí estaría encendida la música y aquí está apagada. Cuando el botón está apagado, está a menos 60. Le damos y ya pondríamos la música. Vamos a verlo con la música. Veis que la bajada es progresiva y ahora, al volverla a encender la música, vuelve a ser progresiva. Progresivo, progresivo. Podemos controlar la velocidad. Pues en vez de mil, pues si lo ponéis en medio, en doscientos milisegundos, pues va a ser, o sea, en doscientos milisegundos, pues va a ser mucho más rápido, ¿vale? Vamos a verlo. Veis la diferencia, ¿no? Sube y baja el volumen mucho más rápido. Bien, todos estos botones que tú vas creando los puedes salvar. Haces un Save Button y luego los vas a poder recuperar. Vamos a salvarlo como test, por ejemplo. Guardar. Y me dice que ya existía. Bueno, pues ya está. Me los ha guardado. Si yo le doy ahora a cargar, pues puedo cargar los que tenga. Yo voy a poner uno que es más completo para seguir explicando algunos temas. Vale. Vamos a parar la música porque hay aquí otra serie de botones. Por ejemplo, igual que vimos este de la TOS, ¿vale? Que hace un strip mute del cero. Tenemos este, por ejemplo, el B2, pues lo que hace es para un bus. Hemos visto cómo hacerlo con un strip. Esto es un strip. Los cinco strips que hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y estos son los buses. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Del cero al cuatro. Entonces, si queremos controlar este, que es el que mando a OBS, pues le pondríamos aquí que el B2, ¿veis? B2, por ponerle un nombre, mute, pues es lo mismo. Es Bus. No usamos strip ahora. Bus cuatro. Este es el cero, uno, dos, tres, cuatro. Bus cuatro, mute igual a uno o mute igual a cero. Es un botón de dos posiciones. Si yo le doy OK, ahora está muteado y ahora no está muteado. ¿Veis? El punto rojo este, cuando yo activo y desactivo el B2. Bueno, pues de ese modo nosotros podemos generar ese subir y bajar de la... de encender y apagar los buses. O sea, podemos hacer lo mismo que podemos hacer con los strips, podemos hacer con los buses. Luego hay un tipo de botón especial que son los tigres. T-T-T-G-R. T-G-R. 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 Ni idea. Bueno, que es cuando los activadores. Que se activan cuando ocurre algo. Que es, por ejemplo, lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer que la voz, que está... Mi música, perdón. Que está en PC Audio, en la Strip 03, baje de volumen cuando yo hablo. Y cuando me callo, suba de volumen. Lo que se llama un efecto ducking de toda la vida de Dios. Entonces, básicamente es un pushbutton, ok. El color, da igual. Lo llamo ducking, para tener en cuenta. Y aquí pongo qué es lo que quiero que se haga cuando se active. Pues que se baje el volumen casi inmediato a menos 15. Y que se suba el volumen a 0 en 200 milisegundos cuando me callo. Pero, ¿cómo hago lo de me callo y hablo? Pues es con esta zona que pone Trigger. Trigger, lo que me dice es... Lo habilito, Enable, veis aquí el Enable, para la pista número 1. O sea, la que manda es la pista 1. Es la que va a lanzar estos eventos. La pista 1, la de mi micrófono. Y le digo, cuando se activa, cuando el volumen es mínimo de 17 decibelios, ¿vale? De mi voz sube a 17 decibelios, entonces se dispara el evento on. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bajar el volumen a menos 15, como está pasando ahora. Y si yo me callo, si yo me callo por debajo de 42 decibelios, vuelve a subir el volumen de la música. Fijaros que en cuanto yo me calle este, va a subir para arriba. Y ahora, cuando hablo, vuelve a bajar, ¿vale? Y, bueno, lo único que dejo un segundo entre palabras para que, en un momento dado, si digo una palabra y vuelvo a hablar, pues rápidamente, o sea, aguante un segundo sin andar subiendo y bajando, para que no esté constantemente suba, baja, sube, baja, sube, baja. Vamos a poner la música en marcha, ¿vale? Para que veáis cómo funciona este botón. En principio ya está todo esto. Ah, esto permite, After Mute, permite que yo puedo deshabilitar este tigger si yo le pulso al Mute. Si no, incluso estando muteado, pues va a estar subiendo y bajando el volumen. Entonces, lo suyo es siempre ponerlo After Mute, porque si yo muteo, lógicamente, el canal, quiero que el audio de la música, pues esté alto, ¿vale? Entonces, le damos OK. Voy a poner la música en VLC para que entre. Vamos a bajar esto un poquillo, que me lo tapa ahí. Vale, veis aquí el ducking. ¿Veis la diferencia del botón que pone Trick de Trigger? Y, bueno, pues es un botón de push. Yo, entonces, ahora simplemente pongo la música en marcha. Y cada vez que hable, la música baja. Entonces, quedaría, pues como una música de fondo, que yo controlo y mientras hablo, pues tenemos ahí la música de fondo. Cuando callo, la música sube y cuando vuelvo a hablar, pues la música baja. Es muy sencillo. Fijaros que si yo muteo, aunque hable, que se va a ver las barras, no hace la subida y la bajada. Vamos a pararlo. La música. Eso es por el efecto que he puesto del After Mute. Acordaros que lo he puesto aquí. After Mute. Eso me permite que si pulso mute, digamos que deje de hacer el ducking. ¿Ok? Bueno, pues como veis, está muy cómodo. Quizá quedaba un poco alta la música. Pues bueno, si es en vez de 15, pues ponemos que lo baje a 20 y ya está. No hay mucho más. Ok. Entonces, ahora cuando hablo, la música bajaría a 20 y cuando callo, sube. Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy estamos hablando para hacer un ejemplo del ducking con la música automáticamente con Void Meter y un botón de tipo Trigger. Como veis, la música baja y sube en función de que yo hable o no hable. Bueno, pues ya lo habéis visto. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo utilizar la cassette desde los botones para meter sonidos enlatados o una entrevista que yo quiero meter. Bueno, pues ahora vamos a escucharlo un audio que nos mandó fulano. Pues lo tienes aquí, le pegas y lo escuchas. ¿Cómo se hace eso? El botón derecho tenéis que, básicamente, es un pushbutton, ¿ok? Yo le pongo aquí el nombre y recorder.load igual todo el camino hasta el fichero mp3 que queráis reproducir. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo risa mp3. Pues, ¿qué hace esto? Muy sencillo. Yo le doy aquí y risas. Risas, risas y risas. Si tenéis en cuenta que si tenéis reproducido la música, pues también tendríais que pensar en bajar la música cuando disparáis el evento de la risa, ¿vale? Pero bueno, en principio se supone que la música la vais a tener parada. Pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, eso ya digamos complicarlo. Tenéis lo de la risa. Un aplauso. Un clap, ¿sabes así? O los efectos que queráis. Incluso si tenéis un audio más largo, pues de lo que sea, la sintonía, pues podéis ponerla por aquí en vez de meterla por aquí, si queréis. La podéis meter a través de la cassette, ¿ok? Cargáis uno que sea sintonía que enganche a la sintonía. Pues, por ejemplo, vamos a hacer el botón derecho este de tachán. Lo vamos a cambiar para que sea sintonía. ¿Vale? Sintonía. Y lo único que tenéis que hacer es poner aquí el audio de la sintonía vuestra. Pues, si yo me voy aquí a música, perdón, música, que es donde lo tengo, se llama, esto, el nombre es muy largo, pero si yo, si yo selecciono así, control-c, me es más fácil, porque lógicamente es un nombre un poco largo, control-v, entonces ya tendría ahí la sintonía, ok. Entonces, si yo le doy a sintonía, lo que pasa es que no la puedes parar, ¿vale? Lo único que te quedaría es básicamente pararlo aquí, pararle en el stop de la cassette, lo puedes dar aquí. O, directamente, creas un botón, por ejemplo este, que sea parar cassette, y básicamente lo único que tenéis que hacer aquí es poner un recorder.stop, perdón, es que falta igual a uno, vale, ok. Entonces ahora pondríamos la sintonía y la podemos parar con el botón de parar sintonía. Así de fácil. O aplausos, si os queda muy largo, pues los paráis de golpe o la risa y paráis. En fin, quiere decir que solo podéis usar ocho botones, no, mira, si cogéis aquí y estiráis, podéis poner todos los botones que queráis. Tenéis botones aquí para un tren, ¿vale? Algunas cosas que podéis hacer, aquí, si le dais menú, podéis hacer que se muestre automáticamente los botones según arrancáis la aplicación ShowUp on Startup. Es decir, cuando arrancáis VoiceMeeter Banana os aparecen los botones. Yo por defecto no lo tengo así. ¿Vale? Y luego los botones se pueden quedar always visibles, siempre que sea visible arriba. Y bueno, opciones que tenéis, pues lo que os he enseñado, pero también podéis controlar, mandar mensajes MIDI. Podéis controlar el V-Band que es un tema para mandar audio entre dos mesas virtuales. Podéis controlar absolutamente todo. Esto que os he puesto un ejemplo para que probéis y básicamente lo que tenéis aquí es el manual del VoiceMeeter Banana, ¿vale? Donde tenéis, pues absolutamente todas las opciones que tenéis, ¿ok? Pues gestión de buses, de la ecualización. Ojo porque hay algunas cosas que funcionan en VoiceMeeter Banana o otras que necesitan tener VoiceMeeter Potato, ¿vale? Hay algunas que funcionan y otras que no en función de la versión que tú estés utilizando. Pero como veis tenéis un montón de opciones. Otra cosa que os deja hacer, de hecho, es ejecutar un programa. Si queréis, podéis ejecutar un programa desde uno de estos botones que es con Execute y el nombre. Está aquí en las instrucciones que lo podéis hacer, ¿vale? Pues System Execute, por ejemplo, y el ejecutable. Pues por ejemplo, si vemos aquí, System Execute, Internet Explorer y que vaya a la página VoiceMeeter.com. Pues al ejecutar el botón este, ejecutaría este mandato, el botón donde hayáis puesto eso, pues ejecutaría este mandato y lo abriría. ¿Vale? Si queréis lo podemos probar. Control-C. en vez del de aplauso, lo llamamos Explorer y Control-V. Por ejemplo, así. No sé si va a funcionar porque depende de los nombres de directorio, etcétera, pero bueno, vamos a darle y si funciona bien. Entonces, si le damos al botón, abre el Explorer y se va a la página de VoiceMeeter en un momento dado. Vale, aquí es que está como es el Explorer, no lo tengo por uso, pues salta, pero vamos, ya ha abierto el Explorer, ¿ok? Entonces, bueno, como veis, esto es, da muchas facilidades y, bueno, pues podéis emplearlas como queráis. Los más cómodos, yo siempre, el de Ducking, ¿vale? Que lo podéis tener, que es útil, por ejemplo, el de la tos, que es absolutamente necesario y luego, pues meter los efectos que queráis o incluso vuestra sintonía y paráis el cassette, ¿vale? Ah, por cierto, la cassette tenéis que activarle una opción, ¿vale? Aquí donde pone Tape Recorder Options, para que esto funcione, lo de los botones de la risa, etcétera, tenéis que activar en las opciones de la cassette, Recorder Options, Play on Load, ¿vale? Le ponéis que Yes, de modo que cuando vosotros hacéis un mandato Load, automáticamente lo reproduce, si no, no lo reproduciría y tendréis que hacer un record de Play igual a uno justo después de esto, ¿vale? Siempre acordaros de poner el punticoma para que no se líe, sería poner eso y luego un Recorder Play igual a uno y entonces simplemente ya lo cargaría y lo reproduciría. Mira, vamos a cambiarlo por ejemplo, en Tape Recorder decimos que no haga un Play on Load, le damos aquí y sin embargo ya como aquí lo que hemos hecho es primero cargarlo y después reproducirlo pues debería funcionar. ¿Vale? En fin, como veis hay muchas formas de hacerlo pero si queréis ahorraros aquí a la hora de tener que hacer el Play, o sea, el Load, hacer el Play, mi recomendación es básicamente que aquí en las opciones de Tape Recorder Options le pondréis Play on Load Yes y con eso ya os quitáis una opción. Bueno, esto era simplemente una introducción a los mandatos estos os dirijo al manual para ver todas las posibilidades pero bueno, os he enseñado lo más normal que es pues poner un audio que tú quieras de nos ha mandado un audio fulanito pues lo metes y lo puedes parar o lo puedes reproducir o abrir un programa como es esto del Explorer o meter un efecto o hacer el tema del toser o poner y quitar el volumen a un canal no sé, son cosas más o menos. Entonces ya no necesitáis un El Gato que bueno, pues que tiene un coste ¿no? De todas maneras si os fijáis aquí tenéis una opción del HID de Base Button que tú pones que puedes en los botones de El Gato disparar estos eventos ¿vale? Pero ¿qué sentido tiene? ¿sabes? O sea, puedes hacer que esto conecte con tu deck del Gato con botones para poderlos utilizar pero vamos, tampoco tiene mucho sentido ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la demostración que os quería hacer espero que os haya sido de interés y recordaros que por favor suscribiros al canal tenéis aquí un logotipo con una bandera gánse de un micrófono le dais ahí le dais suscribir si os ha gustado bueno, aparte de suscribir darle a una campanilla que hay por ahí de modo que os envíe una notificación cada vez que publico un correo y si os ha gustado le dais un like que eso ayuda mucho ¿vale? Adiós